Música Terror en la soledad, sentir sabor a sangre, oscuro y frío este lugar Dolor dentro de mi ser, morir mi única esperanza, la bestia encuentra su verdad Vencido a su encanto, la luna me hechizará, me encuentro atrapado una noche más Música 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 No es imposible huir, no el momento ha llegado, se escuchan llantos de dolor Música Ya viene a por mi, me siento acorralado, entre las sombras correré Música Ya estoy condenado, domina mi libertad Música 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 Música